Listo chicos, llegamos a la parte final, bienvenidos a la cuarta parte de esta serie de abriendo capsulas elementales En esta parte vamos a abrir las capsulas especiales, las que vienen con un montón de expectativas Porque nos pueden salir RTL Unique hermosos, ¿de acuerdo? Obviamente, si es que no ha visto la parte 1, 2 o 3, anda, revisa antes que veas este video para que puedas observar claramente el drop Así que vamos a meterle con todo gente Listo chicos, arrancamos de fresa Nosotros acá tenemos que sacar esta SHINING RTL Capsule, ¿de acuerdo? Estas son las especiales Tenemos, no sé cuántas tenemos, la verdad, vamos a sacar todas las que tengamos disponibles acá dentro del lecture Recuerden que hemos comprado 11 paquetes, ¿si? 11 paquetes de estos de 150 Nos hemos tirado buena cantidad de W Coins, ¿si? Una buena cantidad Vamos a ver si vale la pena, pero no, vamos a ver si vale la pena Ahí seguimos sacando esta SHINING Ahora vamos a pasar con la FIRE ¿De acuerdo? Son un montón de cápsulas la gente, ¿eh? Son un montón Tendremos suerte Antes de que veas que sale ahorita Puedes dejar en tus comentarios si me sale algo o no, ¿no? De repente por ahí Le atingas a algo Oh, sube loco, gozo Ya, perfecto Y ahorita estamos con las de tierra, ¿vale? Vamos a abrir las SHINING Perfecto, perfecto Seguimos abriendo Y sacándolas de tierra, perfecto Ya nos faltan poquitas Estas son las últimas, ¿no? Sí, estas son las últimas, listo Uff, tenemos un montón Ya le damos un montón Vamos a darle en agrupar ¿Ok? Obviamente las divide Las divide por colores ¿Sí? Bueno gente Llegó el momento, ¿no? ¿Para qué lo vamos a retrasar más? Vamos a abrirlas de tierra primero Todas son master, ¿eh? Todas, todas Toditas son master Así que De frente nomás le vamos a meter a todo Y vamos a rogar que nos caiga algo bonito Ya Uff Vamos a ver Es malísimo esto Este es malo Este es RER Más su mierda Este es malo Malo RER Malo Ah, su loco Oh, su madre Oh, su madre Oh, su madre Que dolor Todo salió de una opción Me parece Ah, su que porquería Causa No te creo Webo ¿Qué es esto? Vamos por la mitad todavía No, ni siquiera llegamos a la mitad Vamos a abrir Las de fuego, ¿eh? Vamos a abrir todas las de fuego Listo A ver Malo Dos opciones Obey Este es un normal blessing Vamos a ver el anger Es normal Este es determination, creo Sí, determination El rare El normal Este es el normal también Este es un rare Normal Ok Ok Divinity Perfecto, perfecto Mira, mira Ya tenemos la parte defensiva ¿Sí? Para un pentagrama Con el cual nos va a servir Para formear En la zona elite Y los nuevos poderes Así que estamos genial Está bien Está bien Vamos a ver si por ahí Logramos rascar, ¿no? Otro bueno Este es rare Este es el normal 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 Y normal Ok Nos quedan las dark Toda la fe Está depositada En las dark Todita la fe Está depositada A cada gente Vamos a ver Este saludo normal Este es el normal Este integrity También saludo normal Anger normal Integrity normal Blessing normal Divinity normal Integrity normal Otro integrity normal Ok Un integrity rare Otro integrity normal Integrity rare Blessing normal Blessing normal Un anger Rare Un divinity Normal Un blessing normal Y vamos a ver este último Ok Blessing normal Este es el final Este es el final de la serie Esta rica apertura De cápsulas No te olvides de dejar Tu like Y compartir el video Para poder apoyar Al canal Y obviamente Puedes hacerte miembro También Para que puedas Apoyar con tu granito De arena A poder traer Más contenido Como este Eso fue todo Se despide tu amigo Mase Y nos vemos En una siguiente ocasión Hasta luego ¡Suscríbete al canal!